Un hecho realmente muy grave, por cierto, esto se conoció en las últimas horas, donde unos abogados están defendiendo a una familia en particular porque denuncian maltrato y abuso sexual a un menor de 4 años. Exactamente, justamente esta menor es una niña de 4 años, fue abusada sexualmente y también sufrió maltrato. Esta niña vive en San Antonio justamente y hace 4 años que sufre maltrato y abuso sexual de parte del abuelo materno, o sea, el papá de la madre. Tenemos que destacar que la mamá y el papá estaban separados justamente de esta niña de 4 años. La niña se queda con la mamá y justamente es el abuelo, o sea, el papá de la madre, quien abusa de esta niña y también maltrata, ¿no? Porque no solamente abusa sexualmente, sino que también le pega, le grita y esta niña justamente lo cuenta hace muy pocos días. Vale destacar esto, que esto se presume, está todo en plena investigación, vale señalarlo a esto. Tengo que decir también que las pruebas ya están, ¿no? Ya están todas en la fiscalía. Esto lo decimos en potencial justamente por la razón de que están en plena investigación. Y los abogados están muy molestos porque ninguna de las 3 fiscalías de Villa Carlos Paz han atendido el caso, han atendido la causa y esto es gravísimo. De ser así es gravísimo porque... Incluso la niña ahora está todavía parando en la casa de la madre donde convive con sus dos hermanos que sufren de una enfermedad esquizofrenia, creo, no me acuerdo cuál es la enfermedad. Y el supuesto abusador también. Y el supuesto abusador que es justamente el papá de la madre de la niña. Bueno, un hecho realmente gravísimo. Vamos a escuchar que nos den precisiones los abogados que entienden la causa y que están realmente molestos porque no están siendo debidamente atendidos por ninguno de los fiscales de Villa Carlos Paz, al menos eso es lo que dicen. Es un caso muy controvertido que sucede acá dentro de la jurisdicción de Villa Carlos Paz. Es un maltrato infantil agravado por el vínculo porque el que lleva a cabo todo este delito, ¿no es cierto?, de lesiones y de abuso sexual con exceso carnal, que sería lo que decimos popularmente violación, es de parte de la familia materna o de la progenitora porque materna, no podemos decir, la madre es la que cuida al hijo, ¿no es cierto? Bueno, llevamos a cabo una gran cantidad de denuncias respectivas. También está manejando la causa de la doctora, en el juzgado de familia y de violencia familiar, de la doctora Rodríguez, la jurisdicción acá de Villa Carlos Paz. Como asimismo la parte penal, el fuero penal, ¿no es cierto?, por la denuncia del fuero penal, las tres fiscalías correspondientes. ¿Por qué te digo las tres fiscalías que existen acá? Porque son una gran cantidad de denuncias realizadas, esto se viene cometiendo hace cuatro años, este delito casi del nacimiento de la niñita. Y bueno, se fueron radicando constantemente de acuerdo al turno que se encontraba cada una de las fiscalías, ¿no es cierto? Fiscalía del primer turno, el doctor Marchetti, del segundo turno, el doctor Masucci, y del tercer turno, la doctora Gómez. ¿Bien? Sí. Bueno, lo que nosotros estamos solicitando, la justicia, esta niñita viene constantemente, o sea, el padre, que sería mi cliente, el papá de la nanita, tiene un régimen de comunicación o de visita, que se hacía antes ahora con el nuevo código civil de comunicación, en el cual, bueno, al cumplirlo, al retirarla a la niñita de su hogar materno, por así decirlo, cuando llega, constantemente viene con lesiones, lesiones donde la chiquita sale corriendo, cuando llega, en realidad llega la madre de mi cliente, la abuela paterna, porque hay una restricción de acercamiento legal, por lo tanto él no puede llegar hasta el domicilio, recíproca, ¿no? Ella tampoco. Y bueno, llega, se va feliz cuando llega, como sale escapando de algo, de un horror que vive constantemente, y después, al momento, constantemente llega con lesiones, con golpes, todo esto corroborado tanto por los hospitales públicos, como es el Hospital Público Sayago, acá hay Villa Carlos Paz, que da fe a través de los informes que emite, que llega con lesiones, de elementos contundentes, por ejemplo, que puede ser un palo, no sé, mano abierta también dice, cachetada, ¿no es cierto?, en el rostro, en la cara, y como así también una eminencia a nivel nacional, que es el doctor Campillo, que constantemente emite informes cuando se la lleva a la menor, para hacerlo legal, ¿no es cierto?, se llega y emite los informes correspondientes, aduciendo de que existen las lesiones, y también lo que verbaliza también la niña, lo que le cuenta al médico, de lo que sucede, como así grabaciones, filmaciones que tenemos, tanto del padre, de la menor, como así de un familiar directo, que la firma constantemente, la chiquita en uno de esos videos, la niña dice algo muy grave, que se le accedió sexualmente, ¿no es cierto?, en sus lugares íntimos, por parte de un abuelo materno, donde se radica la denuncia, y bueno, realmente nosotros acudimos a ustedes, estamos muy agradecidos por esta nota, porque tenemos que hacer público este caso, ya que hay una gran inactividad por parte de la justicia, como así mismo del mecanismo de la CENAP, donde acá en el interior, se encuentra el HUDER, ¿no es cierto?, el secretario de la CENAP, el doctor Piñero, donde conoce absolutamente y en profundidad el caso, como el doctor Hedtunov, que es el coordinador de los HUDER, ¿no es cierto?, de los apéndices de la CENAP, dentro del interior, y la licenciada Pamela López, que es una psicóloga que está encargada del HUDER, específicamente de COSQUIM, la cual intervino, y nosotros solicitamos a través de la justicia, un resguardo provisorio, ¿no es cierto?, que le den el resguardo al padre, o a la familia extensa, que puede ser la abuela, o también una tía que está muy interesada, y hace cuatro años viene apoyando todo esto, que se dé el resguardo provisorio a los fines de que continúe el proceso y el momento que se dilucide la justicia y salga a la luz la verdad jurídica, o la verdad real, como llamamos nosotros, ya se pueda tomar una decisión definitiva, pero mínimamente ante el daño inminente y material que sufre constantemente la niña dentro de ese entorno enfermizo, familiar, donde existen informes de psiquiatras y psicólogos, aducen, bueno, yo aparte de abogado, aparte de una materia, para decirme de psicólogos, estoy viendo si las termino, o sea que yo he visto los informes donde abusan que tienen problemas psiquiátricos graves, problemas de agresión, una persona muy agresiva, la madre de la menor o la progenitora, y el entorno familiar, que son dos hermanos y la abuela de la menor, que también al ser evaluado, ¿no es cierto?, por la justicia, los informes salieron de terror realmente, con problemas graves psiquiátricos y psicológicos, donde imagínate una niñita que se está formando en su personalidad, que se está formando en su faz ética, moral, su seguridad como persona, ¿no es cierto?, en el futuro se está dañando, constantemente van a quedar graves secuelas psiquiátricas y emocionales como corporales. ¿Estaban teniendo alguna respuesta hasta el día de hoy de parte de la justicia? Ningún tipo de respuesta, realmente aunque no se crea, la chiquita continúa viviendo, la menor continúa viviendo en el lugar este, en el lugar este delictivo, nocivo, lo único que se le dio al padre es un régimen de visita o de comunicación, que es cueto, realmente son tres veces por semana, donde no se puede llevar a cabo un cuidado y una vigilancia de la menor ante tantas denuncias. Por lo que hoy en día no sabríamos entonces si la niña también sigue sufriendo abuso, estando todavía con la madre. Es más, te cuento algo más que es grave, he tomado conocimiento de que el abuelo materno, que está denunciado por abuso sexual con exceso carnal, o sea, violación, acaba de llegar de viaje, porque creo que vive en Buenos Aires, acaba de llegar de viaje y se encuentra en la misma casa donde está la niñita actualmente. Entonces puede pasar cualquier cosa y lo que Dios quiere que no suceda y no queremos, por eso acudimos a los medios de comunicación, es que pase lo que está pasando actualmente, que terminan muertas las niñas. En la actualidad hay muchísimos casos, hay un caso de Cosquín, hace poco, en el cual terminó, la justicia no tomó intervención y la niñita falleció. Falleció a través de golpe. Entonces, realmente nosotros solicitamos, no sé, un pedido, por favor, que reaccione la justicia, como el mecanismo de la CNAF, quien tiene la facultad legal de poder otorgar este resguardo provisorio que se está solicitando a los fines de salvar la integridad física, el psicoemocional de la niña y su vida, hasta su vida, que lamentablemente no llegue a haber una muerte. ¿Conmovedor realmente el caso? De hecho, como lo cuenta el propio doctor, el abogado que está entendiendo esta causa, y yo personalmente, inentendible que no lo atiendan justamente de ninguna de las fiscalías. Me decía que eran 30 denuncias. Son 30 denuncias justamente la que tiene, realmente impresionante. Y para colmo, por lo que está diciendo, sigue viviendo con el supuesto abusador, o sea, es muy raro, la verdad. Lo que no sabemos todavía es si la nena supuestamente no sigue siendo abusada, en este momento y en todos estos días que estuvo ahí. Gravísimo, un hecho que me ha conmovido, digo, por lo que le escuchaba el doctor recién, y me parece muy raro cómo van procediendo, digamos, en este caso, lo que debería hacer la justicia, ¿no? La verdad que seguramente va a tomar mucha trascendencia esto. Esperemos que así sea, que haya respuestas para la familia que no le está pasando absolutamente nada bien. y y y ¡Gracias!